... Burgos y Mirandés cumplieron y se impusieron a sus rivales para pasar de ronda en la Copa del Rey. Los blanquinegros tuvieron que llegar a la tanda de penaltis para decidir el pase ante el histórico recreativo de Huelva, mientras el Mirandés tuvo muchos menos problemas para imponerse al bimenor de Piélagos. A pesar de que Echeverría dispuso a los menos habituales, consiguieron dejar el partido encarrilado antes del descanso. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a No Solo Fútbol. De todo lo que dio de sí esta primera eliminatoria de la Copa del Rey hablaremos luego, pero antes hablaremos largo y tendido de lo que es la actualidad del San Pablo Burgos y lo haremos con su presidente, con Félix Sancho, que visitará No Solo Fútbol para analizar ese presente del equipo burgales. En el tramo final del programa hablaremos con Ramón González y Urko Zumeta, directivo y jugador del Aparejadores Rugby, para hablar de su último partido ante el BRAC, en el que perdieron por un cúmulo de errores en la segunda mitad. También actualizaremos la situación de la esperada grada de lateral. Esta es la alineación de hoy. Por delante, 90 minutos para analizar lo mejor del deporte burgales. Arrancamos. Pues abrimos hoy con baloncesto y lo hacemos con un hombre que tenía muchas ganas de que pisase el plató de No Solo Fútbol. Félix Sancho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de Heredas, San Pablo Burgos. ¿Qué tal está el equipo? ¿Cómo lo estáis viviendo desde la directiva ese balance de 3-3 inicial de temporada? Bueno, pues no es lo que hubiésemos deseado, pero todos sabíamos que no iba a ser sencillo el adaptar a jugadores todos nuevos, con un entrenador nuevo, en una categoría nueva. Para nosotros sabíamos que iba a ser difícil. Creemos que hemos hecho un grupo tanto humano como deportivo muy bueno y que necesitan adaptarse y vamos a tener tranquilidad. Ya hemos visto que en seis jornadas ningún equipo está imbatido y eso quiere decir que todos los equipos van a perder partidos y que esto es muy largo y estamos acostumbrados a verlo año tras año. Así que de momento vamos a mantener calma y vamos a mirar hacia adelante con optimismo, que yo creo que hay bases y mimbres para mirarlo así. Más allá de ese balance 3-3, que es verdad que no es bueno para un inicio de temporada, pero que sí que le podemos hacer el paralelismo de la segunda temporada de San Pablo Burgos en Leporo cuando se ascendió, más allá de ese balance es como se han producido dos derrotas en concreto, la de Valladolid y la de Andorra. Esas son las que especialmente duelen y pueden hacer que salten algunas alarmas. Sí, bueno, puede parecer. Al final la derrota vale lo mismo de la manera que se produzca. Es cierto que evidentemente prefieres caer derrotado, nunca prefieres caer derrotado, pero cuando caes derrotado compitiendo hasta el final, que cuando tienes esas desconexiones o esos problemas que hemos tenido en el juego y que de momento nos ha llevado a algunos partidos que yo considero que deberíamos haber sacado adelante. Con Andorra puedes perder en Andorra, al final pierdes de un resultado corto para lo que vimos durante el partido. El partido de Valladolid sí que fue un partido que nos pilló muy a contrapié y la verdad que se dieron todas las circunstancias favorables a ellos y ninguna a nosotros. Hay que ver que nosotros tenemos unas características como equipo, que somos un equipo llamado a tener un muy buen porcentaje en tiro de tres, a tener mucha eficacia en el tiro, etc. Y de momento no estamos teniendo fortuna, porque viendo los porcentajes, ahí está. Y hemos tenido esos momentos puntuales de atasco a nivel de anotación y lo hemos pagado. Entonces, vamos a ver si con la incorporación de Luka, Rubnik, podemos dar otro aire al equipo. Y yo creo que lo vamos a conseguir, pero yo creo que hay que mantener la calma. Lo más inmediato fue esa derrota contra Andorra, que como dices, se produjo por una renta al final escasa, pero es un partido que se llegó a perder por 31 puntos. Yo preguntaba, no solo fútbol, la pasada semana a los tertulianos, que con qué versión del San Pablo se quedaban. Si con la del último cuarto, donde meten un parcial impresionante y recortan esas abultadas diferencias, o con la del resto del partido. Bueno, yo creo que tiene que ser una circunstancia intermedia, como todo en la vida. Yo creo que ni vamos a tener la eficacia del último cuarto, ni ellos van a tener la eficacia del tercer cuarto, ni lo vamos a hacer tan mal nosotros en el tercer cuarto, y tan mal ellos en el último cuarto. Entonces, a ver, yo creo que Andorra es un equipo hecho para subir, igual que San Pablo. Somos los dos equipos que yo creo que más presión tenemos, porque somos los recién descendidos, y con capacidad y con presupuesto para poder ascender, y bueno, y no queda otra, ¿no? Tenemos que tirar para adelante, sabemos que está difícil, pero estoy convencido que el que quede primero cuando acabe la temporada tendrá más de 7 o 8 derrotas, entonces, porque la liga es dura y es competitiva, y hay muchos equipos, hay 7 o 8 equipos que puedes perder en cualquier campo y ganar en cualquier campo. Y pese a que nosotros se presupone que debemos de tener cierta superioridad por el equipo que tenemos, pero hay que demostrar una pista, se tiene que conjuntar el equipo, y una vez que todo esto suceda, yo creo que cogeremos una racha lo suficientemente buena para ver dónde estamos, ¿no? Y eso es en lo que confiamos, es en lo que confía el cuerpo técnico, los jugadores están convencidos de ello, y bueno, tampoco el Gerona entró de séptimo el año pasado y acabó ascendiendo, ¿no? En el playoff. Ese no es el objetivo, el objetivo es ir partido a partido ahora mismo, ganar, mejorar en el juego, porque sabemos que tenemos que mejorar, ir ganando partido a partido y colocarnos lo más arriba posible, lo antes posible, y hacer que la afición disfrute, que tenemos ganas de que la afición empiece a disfrutar. Siendo honestos, ¿os esperabais este inicio de un 3-3? Bueno, quizás es que yo soy muy optimista, siempre, por naturaleza, y bueno, pero Albano me venía avisando de que nos iba a costar entrar en dinámica, entonces no estoy tan asustado desde el punto de vista de que un profesional como Albano ya te venía diciendo que no iba a ser tan sencillo y que nos iba a costar adaptarnos, y es cierto, y haciendo ese paralelismo que hablabas antes, pues el año pasado a estudiantes también le cuesta coger el ritmo hasta que compiten tal, y en equipos de descensos de fútbol de primera o segunda división también lo vemos, que bajan y se presupone que tal, y luego no acaban de carburar hasta el final, el Valladolid el año pasado, por ejemplo, en fútbol le costó carburar y luego acaba subiendo, quiere decir que cuando llegas nuevo a una nueva categoría, aunque sea por arriba, hay que adaptarse, porque las formas de jugar son muy distintas, las formas de arbitrar son muy distintas, los jugadores que tenemos prácticamente todos han jugado en ACB, o son jugadores que podrían estar jugando en ACB, muchos de ellos, Luka, Mahalbasi, Obi, bueno, muchos, entonces, Rodrigo, todos, o sea, quiere decir que Álex López, Álex Barrera, todos, es que tenemos jugadores que han estado jugando en equipos de primer nivel, y este año, pues les está costando un poco entrar en esta dinámica y en esta competición, que es la Leporo, que es una competición bastante más dura de lo que la gente se piensa, y que no por un tema salarial o por tener, hay que saber competir en esta competición, yo creo que lo difícil es saber competir en esta competición. Más allá de la seguridad de la directiva, y sobre todo de la unidad que hay en el cuerpo técnico y en la plantilla, es cierto que desde la grada, pues nos está a gusto con el juego del equipo. Yo no sé si vosotros creéis que hay más margen de mejora en el apartado técnico o directamente en los jugadores. Bueno, es difícil valorar que si es el entrenador que está fallando, son los jugadores, o es la directiva, o quién está fallando, ¿no? Con honestidad, yo creo que somos todos responsables de nuestra área y de nuestra parcela, y el máximo responsable soy yo. Yo creo que el equipo tiene mucho margen de mejora, con esos jugadores y con ese entrenador. Es decir, ahora mismo el equipo no está compitiendo como todos esperábamos de él, a nivel, vamos a obviar los resultados, sino a nivel de lo que estamos viendo en la cancha, pues todos esperábamos ver un poco más del equipo y no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos a dar esa duda, ¿no? Esa duda de que efectivamente todo ha sido muy rápido, han pasado dos meses, no nos hemos dado tiempo a adaptar, hemos visto que podíamos tener algún tema, por eso hemos hecho el refuerzo de Luca, ¿no? Para jugar mejor, un base que pueda generar más juego, y vamos a ver si con esta entrada de Luca hemos acertado y podemos empezar a jugar y que la gente empiece a ver que efectivamente va a ser un año bonito. Esta es la pregunta difícil. Si nos ponemos en la tesitura de que el domingo se pierde, contra Guipuzcoa en casa, yo no sé si el crédito de Paco Olmo se acaba. Vamos a ganar. Y bien. Y cómodos. Sí. Vale, ahí queda. Luca Rupnik, se han visto ciertas carencias en la faceta de base, se ha reforzado rápido, se está muy atento, ¿no?, a dónde están habiendo ciertas carencias, a pesar de que ninguna de las líneas de la plantilla está funcionando a su mejor nivel. Efectivamente, que no estén funcionando no quiere decir que no tengamos jugadores, por ejemplo, como en el juego interior, que hayan sido los mejores de esta categoría los tres o cuatro últimos años, y alguno, incluso como Rashid, que incluso fue uno de los pivots estrella el año pasado en la Liga CB. Yo creo que tenemos a nuestros Alex, que son gente de la casa, que dan un rendimiento extraordinario y que son jugadores ACB. Tenemos a Rodrigo Sanmiguel y una promesa como Corbalán, que era un jugador que no nos queremos desprender porque creemos que puede dar mucho, que es un jugador de futuro del equipo. Y bueno, y ahora está Luca Rupnik, que es un jugador que estaba en órbita ACB, y ha estado en ACB y demás. El mensaje es claro. El equipo tiene que subir y haremos lo que haga falta para que suba. Reforzaremos cuando se produzcan lesiones o cuando haya necesidades. No es un tema económico, es un tema de hacer un buen grupo, hacer un grupo que funcione, y no siempre te sale el cuadro bien a la primera y a veces tenemos que dar un repaso, pues bueno, pues lo daremos. El mensaje es claro. Hasta el punto que Luca Rupnik era un deseado por Andorra. Sí, insisto, a nosotros solo nos tienen que decir este jugador, y ahora tenemos más condicionantes para poder fichar a un grandísimo jugador porque estamos jugando al Leporo. Si jugáramos en ACB no hubiera ningún problema, pero no es una cuestión económica, no miramos eso, miramos que sea lo mejor para el equipo, lo mejor disponible que quiera venir a un equipo de Leporo. Pero la situación económica también es un apartado que hay que tener en cuenta, sobre todo viniendo de una temporada ACB donde se invirtió todo lo que hacía falta para tratar de buscar soluciones, a pesar de que luego no saliese, pero hubo muchos fichajes, incluso cambios de entrenador varios. Económicamente, ¿cómo está el club? Bueno, al final el tema económico, como los aficionados siempre dicen, lo que quieren ver es los buenos jugadores en el campo, lo que pase en la administración no les preocupa mucho mientras eso suceda. Nosotros la gestión económica la llevamos bien, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a instituciones que nos ayudan, gracias a la afición. Yo creo que el gesto que tuvimos de donar ese dinero en una campaña de abonados, hemos renunciado a una campaña de abonados de facturar 500 o 600 mil euros por 30 o 40 mil escasos, o sea, hemos renunciado a eso, no sé si la gente lo... pero tenemos el Coliseo en lleno y hemos hecho una donación de 60 mil euros que no creo que haya ningún equipo en Castilla y León que haya hecho una donación de ese perfil a ninguna asociación, de dinero propio. Yo creo que intentamos, como siempre, ser creativos, intentamos ser honestos con nuestros aficionados y la campaña de abonados que hemos hecho este año yo creo que así lo demuestra y que el tema económico no nos importa. Lo que nos importa es ver buenos jugadores en el campo, hemos dado la oportunidad de renovar a todos los aficionados por cero euros. Y han renovado prácticamente la totalidad. Y han renovado casi el 100%, el 100% y casi pagando un 70 y pico por ciento. Entonces, pagando una donación, es un ingreso que ha recogido el club y que ha convertido en una donación y una camiseta. Yo creo que eso no lo ha hecho ningún equipo en la historia. Pero bueno, seguimos teniendo, llevamos más gente al Coliseum que en ACB en cualquier campo, todos los días. Para mí, mi compromiso es con la afición, mi compromiso es con mi ciudad y mi compromiso es devolver al equipo ACB. Y no me gusta esperar. Entonces, lo tenemos que intentar hacer este año como sea. Ahora, te iba a preguntar, hablando de la renovación, las camisetas, es una tarea pendiente del club, ¿no? ¿Cómo va ese asunto? Más que una tarea pendiente, esta mañana hemos tenido una reunión y creemos que, gracias a Dios, y si no afecta para nada el tema de la huelga del transporte, estarán esta semana. Así que, en breve, avisaremos a los aficionados para... ¿Quiere decir que contra Guipúzcoa se podría ver el Coliseum plagado de camisetas? Contra Guipúzcoa no me atrevo a asegurarlo, creo que puede haber posibilidades, pero el siguiente partido en casa seguro. Volviendo al partido de Guipúzcoa, por cierto, que se ha hecho una campaña para llenar el poco espacio que queda en el Coliseum, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos un poco en qué consiste esa campaña. Bueno, pues, cada abonado por 5 euros puede retirar hasta dos entradas, por un cupo de entradas que tenemos a la venta, exactamente ahora mismo no te puedo decir cuál es, pero es un número de entradas que tenemos disponible, que no es mucho, pues ese número de entradas hasta fin de asistencias, cada aficionado podrá sacar hasta dos entradas por 5 euros. Cada una. Esperemos que con eso se vuelva a cumplir, ese récord de asistencia, que se va batiendo casi jornada a jornada, y encima que son rojas los equipos ACB cuando se comparan con los números ACB. Pues sí, la verdad que, y eso que hemos tenido el Coliseum prácticamente lleno, pero también es cierto que ha coincidido con días un poco especiales, a nivel de, la gente ha hecho días muy buenos, todos conocemos la idiosincrasia de Burgos, de que la gente se va a los pueblos y demás, pero aún así el Coliseum ha estado prácticamente lleno. Yo creo que a partir de esta jornada, por el tema de las ventanas, como todos sabéis, tenemos que jugar el domingo a la una, pero yo creo que cuando volvamos a nuestro horario habitual, de las 8 y media a los sábados, yo creo que va a ser un, pues bueno, pues veremos el Coliseum 100% lleno, y yo creo que será una opción de ocio sin igual, en Burgos, con 10.000 personas en el Coliseum abarrotando y viendo ganar al equipo. Ojalá. Un horario además, que ese de local de sábado 8 y media, que prácticamente no se ha dado en este inicio de temporada, bien por coincidencias con el fútbol... O sea, dos días, sí, pero lo hemos tenido que modificar por coincidencias con el Burgos Club de Fútbol, que tiene el horario planificado por televisión, y nosotros que tenemos esa facilidad ahora de poder moverlo, pues hay que facilitar a todos esos abonados que comparten carné de San Pablo y de Burgos Club de Fútbol, para que puedan acudir, no les cuesta mucho, pasan de una parroquia a otra. Sí, no, la verdad es que se vio muy buen ambiente en esas coincidencias. Es que eso es extraordinario, eso es una cosa extraordinaria para la ciudad, que del Coliseum cruce la gente al plantío, que yo mismo lo hice, pues bueno, pues yo creo que es extraordinario. Además, no deja de sorprenderme, volvemos otra vez a los datos de afluencia, de que más o menos el fútbol y el baloncesto este año están registrando entradas muy similares. Sí, 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 y lo que siempre he defendido, que hay público para el fútbol y hay público para el baloncesto, y dentro de nuestra masa social del Burgos y la masa social de San Pablo, pues yo creo que la coincidencia en masa social no será más de un 20%, por lo que vemos. Nosotros estamos un poco más enfocados al público familiar, y el Burgos es otro tipo de público que también es familiar y que también se está convirtiendo, pero no es el mismo que el del baloncesto. Antes de hacer memoria a los orígenes del San Pablo, me gustaría volver a preguntarte por cómo has encajado ese descenso de ACB después de que ya han pasado los meses y, no sé, un poco has valorado los errores que se pudieron producir durante esa temporada. No sé, ¿qué balance haces de la temporada pasada? ¿En qué crees que se fue fallando en las diferentes fases? Bueno, he hecho análisis por minuto, casi, y muy pormenorizado. Yo creo que el primer error fue echar a tabaca. Yo creo que nos creímos lo que no éramos y ese fue el primer error. Yo lo he comentado varias veces. Estábamos en el puesto 12 y parecía que no debiéramos de estar ahí. Esa presión la cogimos nosotros y nos hizo tomar, yo creo que, malas decisiones. Yo creo que también la plantilla lo pasamos mal con los bases. Empezamos sin bases y eso le lastró a tabac y, por extensión, al final la gente se puso nerviosa que si no jugábamos, que si no sé qué. Al final todo eso se transmite a la directiva. La directiva también se empieza a poner nerviosa. Aguantas hasta donde aguantas y cambias a Jan. Y luego viene Maldonado porque tampoco hay mucha opción más en el mercado. Tampoco vemos mejoría y, bueno, y decides ir a por el entrenador revelación, el que todo el mundo estaba diciendo que estaba consiguiendo un milagro y tiene cláusula de rescisión y dices, bueno, pues si tiene cláusula de rescisión y los grandes lo hacen, pues nosotros no somos grandes pero también lo podemos hacer y lo hacemos y traemos al que se considera el mejor entrenador a noviembre del año pasado la temporada de diciembre cuando viene Paco es el mejor entrenador de la liga. Con un equipo que estaba sexto o quinto con un presupuesto muy inferior a cualquiera de la categoría y piensas, bueno, pues esto no puede fallar. Todo eso Noco, Clemons, Tariq Philippe, Jarre Ledy, Dalton, al final Cadillac Lane, jugadores de Euroliga todos y no funciona. ¿Eso qué quiere decir? Que igual hay que tener más paciencia. Hicimos, a todos esos jugadores que he dicho, añado Benítez, añado Rabaseda, añado, no sé, yo creo que hagamos una plantilla que si te ponen esos nombres a principio de temporada piensas que estás hablando del Valencia o de cualquier otro equipo porque es imposible, inviable pagarlos. pero bueno, pues las situaciones yo creo que nos pusimos pronto muy nerviosos muy pronto, yo creo que no supimos saber leer cuál era nuestro verdaderamente nuestro objetivo, es decir, nuestro objetivo tenía que haber sido pues eso, intentar competir por estar en playoff, intentar competir por estar en Copa del Rey pero que si estamos en 15 no pasa nada. El problema es estar el 17 y el 18. y cuando estábamos el 15 queríamos incluso cuando se gana a Murcia y se gana a Betis y tal decimos todavía podemos llegar al playoff. Y pensar eso pues yo creo que ha sido un error, ha sido un error. Claro, es que hemos hemos tocado el cielo, es que hemos ganado una Copa Intercontinental, es que hemos sido subcampeones del mundo después, hemos ganado dos dos Champions, que es que se dice fácil, pero que es que eso es impensable, ahora sí que lo vemos con la perspectiva de lo que verdaderamente es. Yo creo que nos llegamos a acostumbrar a un éxito rotundo, yo creo que en el fondo yo creo que esto es un pagar por todos esos excesos que hemos tenido, un castigo divino de decir oye, habéis tocado el cielo pero señores bajaros al suelo y ahora hay que volver a empezar y a construir desde cero y luego cuando estemos en ACB pues a ver lo que somos, que somos un equipo llamado a estar en ACB pero compitiendo mucho por lo que tenemos que competir, que es por andar cómodamente, no por tener la obligación de estar en el octavo puesto o en el séptimo puesto porque no es real y no era real el competir con un presupuesto contra Gran Canaria que triplica o contra cualquier otro equipo que estaban ahí metidos porque nosotros teníamos que haber estado y bueno y yo creo que fue el querer hacer tantos cambios para mejorar y como bien has dicho gastándonos el dinero que hiciera falta buscando las situaciones y las soluciones que hiciese falta o sea nosotros llegábamos a preguntar por pangos o sea cosas que con todos los respetos pero oye estás sin jugar bueno pues meter una oferta a ver pues acaso te quiero decir hacíamos cosas inverosímiles para poder intentar dar la vuelta a la situación entonces bueno yo creo que al final visto con perspectiva lo que yo creo que de verdad es el mayor error es el haber cometido el hacer cambios pero para buscar un objetivo que realmente no era el nuestro porque yo puedo hacer cambios ahora para buscar un objetivo que es ascender y sabes cuál es el objetivo que es ascender pero si yo estoy en ACB y estoy el 12 y empiezo a hacer cambios porque me creo que mi objetivo es ganar al Madrid pues ese yo creo que fue el error yo creo que los cambios había que haberles hecho cuando de verdad pensáramos que había que haber esa temporada teníamos que haber mirado para atrás y ver el 17 y el 18 y decir tenemos que ser menos malos que estos dos y lo que buscamos era la excelencia y ya venía el equipo con las bueno pues con la estructura de los la falta de los bases etcétera etcétera y alguna cosa más que que no salió bien que luego jugadores buenos que se marcharon a otros equipos sin funcionarios como Braimon o como Magui o etcétera etcétera y bueno y esas situaciones se dieron yo para mí es el hacer cambios para buscar un objetivo que no era nuestro yo creo que ese era el mayor error porque si haces cambios para buscar el objetivo que es el tuyo yo creo que puedes acertar o no pero nosotros nos volvimos locos desde el punto de vista de que pensábamos que teníamos que ganar todo otra vez o sea llegamos a normalizar el triunfo de una manera que yo creo que nos confundió pues agradezco tu sinceridad Félix porque la verdad es que te ha soltado un buen speech has analizado en profundidad todo lo que fue la temporada y comparto contigo que cada año se iban dando pasos y a veces eran casi pasos de gigante de una temporada a otra con esos triunfos en la Champions y demás y igual perdimos la perspectiva de un crecimiento sostenible del club y de querer tirar la casa por la ventana para buscar soluciones mágicas que surgiesen en apenas dos partidos y la magia pues no surgió y hoy estamos donde estamos y precisamente te quería preguntar ahora por qué recuerdas de una temporada que empezó así regular creo que fue allá por 2016 esa segunda temporada del San Pablo Burgos cuando se consigue el ascenso en el playoff y arrasando a todos los rivales se gana por 3-0 en cuartos 3-0 en semifinales y 3-0 en aquella final en Villamuriel de Cerrato contra Palencia ojalá nos parezcamos esa versión del San Pablo de sus orígenes yo creo que si vamos a confiar vamos a ver el equipo este fin de semana a ver cómo compite a ver si se nota la mejora de Luca a ver si el equipo pues ha ido creciendo estos días de parón y han podido hablar conjuntarse porque el equipo en sí es un equipo la verdad que ellos son un equipo se llevan como un equipo son buenos jugadores y buenas personas y yo creo que las cosas van a acabar llegando yo creo que el primer partido del cambio va a ser este ojalá haya un paralelismo y si pudiéramos poner que se jugase si supiéramos que vamos a ascender y escribir el libro ahora aquí entre tú y yo pues te diría que no quisiera subir de primero sino que quisiera subir en el playoff jugando los Burgos y con toda nuestra afición ese sería en ese formato de ahora de Final Four ese sería mi escenario ideal dices bueno lo sencillo es subir de primero pero si pudiéramos el relato y saber que vamos a subir pues yo le escribiría así jugar Final Four en Burgos sería bonito y subir aquí con el apoyo de la gente bueno vamos a verlo yo creo que hay posibilidades muchas posibilidades de que subamos lo vamos a intentar vamos a dejarnos la piel en ello y vamos a por ello ahí precisamente estamos viendo esas imágenes de aquel ascenso ¿qué recuerdas? ¿qué recuerdos te traen en esos momentos? bueno pues la verdad que yo me acuerdo que estaba bajando del palco y estaba pensando ¿cómo lo vamos a hacer ahora para subir? digo ¿cómo lo vamos a hacer para subir? le acuerdo que todo el mundo cuando fue a celebrarlo yo ya me fui a a intentar pensar organizar cómo lo íbamos a hacer para poder ascender yo creo que desde ese mismo día ya no estaba pensando en nada de lo que ahí estaba sucediendo todo el mundo estaba celebrándolo yo me acuerdo que tuve una comida días antes con Javi Vega y con Álex Barrera y me dijeron pero si subimos vamos a subir tú déjalo de mí confías en mí y yo sí que confío y no podía defraudar a toda esa gente a toda esa afición y yo creo que ese trabajo que se hizo fue espectacular ese verano yo creo que estoy muy orgulloso de que después de tres años no haber ascendido yo creo que un cuarto año sin ascender hubiera sido un palo muy duro para la ciudad y no nos podíamos permitir eso me acuerdo del verano todas las negociaciones con el Consejo Superior de Deportes que estuvimos en todas las reuniones etc etc y bueno yo creo que se hizo un gran trabajo de parte de todo el equipo nuestro toda la junta directiva y bueno siempre recuerdo con cariño ese primer viaje a la CB que fui con Nacho Martínez y a la vuelta ya cuando estábamos dentro de la CB en una gasolinera cuando paramos se me escapó una lagrimilla y es cuando ya dije toda la presión quita encima porque todo el verano fue un verano muy duro de muchísima presión porque no podíamos fallar y la verdad que al final sucedió y yo creo que bueno hemos visto cosas increíbles estos años y en esas imágenes veíamos también a Diego Epifanio no es el momento de hablar de Diego Epifanio en cuanto a buscar sustitutos para nada pero tú crees que Epi vivirá una segunda etapa en algún banquillo burgalés espero que sean en San Pablo bueno recogemos su guante aunque decimos que no es el momento no es el momento de ahora mismo Epi tiene contrato por dos años con Coruña y bueno la verdad que no hemos tenido hubiéramos podido tener una posibilidad pero bueno yo creo que Epi volverá a Burgos y volverá a Burgos y volverá a entrenar a Burgos en la CB estoy convencido no sé si será la temporada que viene pues podrá ser ojalá fuera la que viene o la siguiente pero que Epi va a volver a entrenar en la CB él es muy joven bueno un poco más mayor que yo pero él tiene experiencia está ganando experiencia y es un entrenador de la casa yo creo que a nosotros a Epi yo tengo una muy buena relación con él le tenemos un cariño especial todos yo creo que él acabó su ciclo y le acabó perfecto y yo creo que que tiene las puertas abiertas del club de par en par Recuerdo además en aquella decisión que era complicada la de optar por emprender un camino nuevo fichar un entrenador nuevo que tú y yo teníamos una conversación y te decía Félix creo que creo que estás loco con lo que acabas de hacer pero me dijiste algo así como los valientes son los que acaban ganando y la decisión la verdad que fue valiente y no pudo salir mejor el paso de Joan Peñarro ya tanto para el club como para el propio Joan que ahora pues ha entrenado a Valencia está entrenando a Vasconia y la verdad que fue una comunión perfecta Sí, yo creo que mira sirvió para terminar un ciclo con Epi que pues ya sabemos de la exigencia de todo esto y al final ya había algún comentario en contra de Epi dentro de la propia afición es decir luego acabamos entrando en Europa y todo se calma pero te quiero decir que es todo tan exigente que hasta hubo algún momento cuando íbamos los 7-0 famosos le mantuvimos a Epi porque creíamos en él y de verdad creímos no solo sube al equipo sino que le mantiene el primer año y el siguiente hace una buena labor pero yo creo que su ciclo ahí dentro de Burgos había terminado lo mismo que sabíamos que el ciclo de Joan Peñarroya en los dos años que estuvo con nosotros eliminando al Madrid y llegando a semifinales de la Liga es que estamos locos la Copa del Rey las dos Champions etcétera etcétera Joan Peñarroya si se queda en Burgos solo tenía que perder es que solo tenía que perder es mejor quedarse en casa sin entrenar porque no vas a volver a hacer con Burgos lo que hiciste es imposible y se ha demostrado y aunque te pongamos los mejores jugadores igual podríamos haber hecho una buena temporada pero no vas a repetir nunca entonces como entrenador que te tienes que exponer a un mercado donde la gente te va a contratar por tus éxitos o por tus fracasos si tú te quedas en Burgos seguramente lo único que hagas es empeorar el ganar dos Champions y una Copa Intercontinental en un año entonces era del libro que él tenía que seguir su carrera en otro lado y por más que intentamos retenerle era lógico y normal yo era lógico y normal salió un día de mi casa gatas y no hubo manera de engañarle así que no pues feliz aunque podríamos estar hablando aquí horas y horas te agradezco muchísimo que hayas pasado hoy por no solo el fútbol por toda tu sinceridad mucha suerte con un traga y púzcoa mucha suerte con todo lo que queda por temporada que se consiga el objetivo y seguimos en contacto seguimos hablando por supuesto para lo que necesitéis vale ahora hacemos un breve alto en el camino y volvemos para hablar de fútbol la sociedad deportiva almazán no pudo con un Atlético de Madrid en crisis que no podía permitirse caer en la primera ronda de la Copa del Rey los goles de Correa y Joao Félix sentenciaron el partido a favor de los favoritos y lo cierto es que pudieron ser más el almazán se dejó todo lo que tenía en su gran fiesta pero no pudo generar demasiado peligro a Black y de todo lo que ocurrió en ese estadio en Soria tenemos hoy para hablar de ello al entrenador a Diego Rojas al burgalés entrenador del almazán muy buenas tardes Diego buenas tardes bueno que tal se vivió ese gran partido para el almazán el partido más importante de su historia bueno inolvidable al final una situación nueva para nosotros no estamos acostumbrados a vivir esto y bueno durante toda la semana medios de comunicación bueno 15 días antes del sorteo y a medida que se ha acercado el partido pues te das cuenta de lo que ibas a vivir la verdad que encantado por que mis jugadores vivieran algo así por la afición y bueno pues lo hemos disfrutado mucho aunque hemos perdido claro ¿esperabas algo más del juego de tu equipo? siempre al final tienes que ser exigente yo soy muy ambicioso en ese sentido y siempre tienes la esperanza ¿no? está claro que estás jugando contra un equipo que está años luz de ti pero bueno yo les dije a los chicos que sufran que ellos vean que somos un equipo de tercera federación y aunque el escalón es muy alto pues que digan esta gente bien plantadita defendiendo haciendo muchos kilómetros pero bueno al final ellos por su calidad pues te ganan el partido el partido que al final se juega en en el estadio de Numancia ¿podría haber sido en la arboleda? sí bueno al final yo creo que por tema logístico de televisión pues lo tiran para atrás el partido al televisarlo en prime time en televisión española en la uno pues bueno yo creo que les les ocasionaba mucho problema bueno a mí personalmente pues me hubiese venido mucho mejor porque nuestro campo es más estrecho dimensiones diferentes y yo sé que ahí pues hubiese sufrido algo más a lo mejor lo más seguro es que tuviesen ganado pero nuestras opciones bajaron mucho ¿es desvirtuar un poco la esencia de la competición precisamente cuando en estas primeras eliminatorias se le da ese factor cancha al equipo de inferior categoría? bueno a ver el formato de copa lleva el tiempo que lleva yo creo que es una gran suerte para los equipos modestos que este formato de copa se haya creado entonces yo creo que tenemos que ir creciendo poco a poco está claro que cuando vendes eso pues tienes que intentar estar allí estar en ese campo pero bueno poco a poco se va a ayudar al fútbol modesto y eso al final te hará crecer en todo en instalaciones en infraestructura bueno hay que adaptarse a lo que hay no puedes hacer otra cosa y lo que había que hacer es competir y disfrutar ese día primero os toca la lotería con el sorteo contra el Atlético Madrid y después cuando se dice que Televisión Española va a dar el partido que surge miedo escénico no no miedo no porque al final los jugadores están acostumbrados a partidos importantes ya bueno yo creo ellos ha sido algo mediático para ellos pero lo han llevado muy bien a mí me ha gustado mucho que el medio de comunicación ha dado mucho protagonismo a los chicos porque bueno su vida su día a día no es fácil no es fácil en el sentido de que no son futbolistas profesionales trabajan y luego tienen que ir a entrenar a mí me ha encantado eso que hayan salido en todos los medios y yo les he visto no les vi nerviosos por ejemplo en el playoff sí en el playoff cuando jugamos el año pasado uff salían temblando sin embargo aquí no aquí les vi con más tensión que nervios y a mí me gustaba porque sabía que le iban a dar todo y así lo hicieron entonces nada de miedo escénico solo disfrute sí yo les vi disfrutar antes durante y después porque durante disfrutaron porque les vi competir bien y ellos lo estaban viendo de hecho el Atlético el 0-2 nos lo hacen en el primer tiro a puerta que nos hacen la segunda parte que yo creo es el minuto 20 de la segunda parte entonces bueno yo les vi en todo momento disfrutar les vi que que se enfrentaban en un duelo a Griezmann o a Joao Félix y si lo ganaban era como uff esta es una victoria más para mí entonces bueno yo muy contento por ellos porque es un premio al gran trabajo que han hecho el año pasado y ahora bueno pues a pensar en la liga que es la búsqueda del siguiente premio pero cuando un futbolista no profesional se enfrenta a figuras como Griezmann como Joao Félix cuando va a meter el pie tiene algo de de respeto hacia ese rival por lo que puede ocasionar una lesión no es que no es o sea esa no es la frase es yo soy deportista igual que tú y yo meto el pie igual que tú Griezmann lo metía igual o sea que yo lo que les dije es que noten la tensión porque el mundialista puede puede tener ese miedo pero el deportista cuando está en el campo a mí ya me pasó el primer año que yo estaba en Almazán jugamos con la segoviana que ya estaba en playoff y la frase que yo venga constantemente oía era vamos a darles porque o sea no darles a nivel de mala fe pero que noten porque ellos no se están jugando nadie nosotros no estamos jugando un posible playoff el deportista de la segoviana compitió a un nivel altísimo y el otro día Griezmann hizo un trabajo espectacular o sea estamos hablando de un jugador que dentro de una semana está compitiendo en un mundial y vamos dejó todo en el campo pero es lo que tiene que hacer un deportista entonces yo ahí en los duelos les vi igual y no hubo es que aparte que tampoco les pillaba que es que va muy deprisa y si quieres cazarles pero en el fútbol no existe la mala fe a estas alturas cuando ya estás en categorías altas yo no me acuerdo como entrenador de haber visto a un jugador mío lesionar a otro queriendo no existe te puedes dar un gol un enfrentamiento te puedes encarar pero la mala fe en el deportista no la veo yo te decía al contrario a no lesionar porque claro de repente te puedes convertir en protagonista si lesionas a un jugador como Griezmann que como dices va a estar en el mundial y claro de repente estás tú jugando tu competición doméstica y te sacan a nivel nacional porque has lesionado a un jugador de esa talla y eso no sé si en la cabeza del futbolista le hace luego encoger un poco la pierna mira para mí si eso pasa no es por mala fe es decir si un jugador emplea la mala fe puede tenerse miedo si esa lesión se produce porque en un salto te pisa y se hace un esguince hay una entrada que sin querer sin querer le haces daño es deporte o sea el deportista cuando está en un campo tiene que ser consciente que eso puede pasar pero no iba a haber mala fe con lo cual bueno pues hombre está claro que sales en todos los lados pero también está claro que se va a demostrar que es por bueno además las lesiones graves suelen ser por por algo tuyo propio que ahora mismo te puedes perder un mundial por un tema muscular con lo cual te lo haces tú o por lesiones un poco graves que también te las sueles hacer entonces bueno por esa parte los jugadores estaban tranquilos y cuando viste la convocatoria del Cholo ¿qué pensaste? me gustó me gustó que pues al final la gente que va a disfrutar de ese partido y mis propios jugadores y van a poder ver a las grandes estrellas del Atlético de Madrid fenomenal cuando me dan la alineación pues imagínate no ha dejado no ha dejado a nadie fuera la verdad que que es agradable o sea yo cuando vi la alineación lo primero que hice fue el dibujo que yo creía que iba a jugar porque yo ya les había visto pues les había visto con Cádiz vaya a Leverkusen les había visto con con Oporto más o menos cuando vi el dibujo vi que iban a jugar 4-4-2 y al final yo lo que tengo que hacer es dibujar y adaptar ese dibujo a los jugadores pero fenomenal que hayan jugado con los mejores y que la gente lo haya disfrutado esta ha sido una semana de dormir poco ¿no? sí la verdad que sobre todo porque llegaba de Almazán y era el único momento que me podía ver los partidos que les tenía todos grabados tenía 5 del Atlético de Madrid y bueno pues les tenía que que ver prácticamente bueno más o menos tenía claro cómo iban a jugar pero bueno como sí que habían variado en alguno intentas adaptar intentas decirle al jugador fallan aquí porque esos equipos aunque sean de elite fallan el problema es que ese fallo pues tú a lo mejor no eres capaz de ir a por él y hacerle daño ¿no? porque no te da bueno es dormir poco si no me fallan los cálculos llevas 5 temporadas en el Almazán haciendo 400 kilómetros diarios para ir a entrenar se ha hablado mucho muchos titulares han ido a raíz de los kilómetros que haces de Burgos a Almazán a diario ¿cómo le puedes explicar eso a la gente? bueno a mí nadie me obliga a hacerlo al final tú eliges eso yo tengo equipos aquí en Burgos o he tenido equipos en tercera división pero allí cuando yo he sufrido alguna destitución bueno no se pasa bien yo el otro día veía al Cholo y tenía la cara esa sensación que no entonces cuando te tratan bien en un sitio y has hecho crecer a ese equipo es que es muy difícil el año pasado para mí ha acabado un ciclo porque yo hace tres años dije este equipo es playoff y me llamaban loco doblemente por conducir y por y por decir eso y conseguimos un playoff con un Almazán y a mí se me acababa el ciclo pero cuando nos eliminan el playoff era esa espinita nos quedó a todos y hubo una conjura de vamos adelante la directiva dijo que quería seguir quería que yo siguiera y otro año más es pasión es el fútbol es donde estás a gusto está claro que es mucho sacrificio pero bueno es lo que elijo y bueno pues no me voy a quejar de ello este año vais décimos el objetivo es siendo el prior sí sí estamos un poco atascados sí que es cierto que ahora llevamos cinco jornadas sin perder que en el grupo octavo es complicado pero hemos hecho cuatro empates una victoria bueno yo he vuelto a ver al equipo como le había el año pasado ganamos a la Vila que vino a nuestra casa y no había perdido bueno es una categoría que es complicada porque hay mucha igualdad pero bueno yo creo que nos vamos a volver a enganchar y pensar el domingo en ganar y si ganamos pues nos vamos a poner ahí a uno o dos puntos de playoff pues Diego te dejo ahora que vayas para Almazán hacerte esos 200 kilómetros de ida y esos 200 de vuelta que tendrás que hacer al final de la tarde muchísimas gracias por haber estado hoy con los espectadores de No Solo Fútbol en tu ciudad y mucha suerte en lo que queda de temporada muchas gracias a vosotros ahora hacemos un breve alto en el camino y seguimos hablando de la Copa del Rey esta vez para hablar del Burgos y del Mirandés Volvemos hablando de Copa del Rey lo hacemos con el Burgos Club de Fútbol que consiguió el pase a la siguiente ronda después de imponerse al Recreativo de Huelva pero tuvo que ser a través de la tanda de penaltis porque no fueron capaces de romper esas tablas durante los 90 minutos los de Julián Calero sufrieron un poquito más de la cuenta pero finalmente se acabaron imponiendo desde la línea de los 11 metros El Burgos sufrió para pasar a la segunda ronda de Copa ante un Recreativo que vendió cara a su piel el partido estuvo bastante igualado y fue Pablo Caballero el que tuvo la primera para los locales con un testarazo desviado Poco después Jesús Areso remataba fuera completamente solo un centro lateral Los onubenses apretaron con envíos laterales y acciones a pelota parada pero fue Juan Hernández el que tuvo el gol en sus botas pero no supo remachar un gran centro de Saúl Berjón El propio jugador murciano pudo abrir el marcador en los primeros minutos de la segunda mitad pero no pudo superar a Adrián Víctores Tras más intentonas de ambos equipos que solventaron bien los guardametas Curro tuvo la mejor del partido El jugador onubense del Burgos se sacó un disparo cruzado que se estrelló en el poste En la prórroga Alex Bermejo y Pablo Balcarce tuvieron dos oportunidades muy claras La primera se perdió con un tiro demasiado cruzado y el segundo con un cabezazo que atajó el meta local Así se llegó a la tanda de penaltis Yago Díaz falló el primero para el recre y lo que no hizo Bermejo para el Burgos En los segundos lanzamientos acertaron tanto Manu Palán como Curro En el tercero de los onubenses Dani Barrio detenía el disparo de Adrià Arjona pero Víctores también paraba el lanzamiento de la cienza A partir de ahí Doppi, Gaspar y Enric Martínez no fallaron y todo quedó en los pies del Zabal El capitán transformó con suspense el quinto y aseguró de esta manera la clasificación de los de Julián Calero Por su parte el Miranda se impuso al bimenor con dos goles en seis minutos los de Joseba Echeverría fueron claramente superiores y a pesar de tener un once que era el menos habitual de los que había puesto el entrenador vasco pudieron imponerse al bimenor de Pielagos El Miranda sacó con comodidad adelante el partido en la vidriera y sigue su andadura Copera Roberto López fue el primero en probar fortuna con un disparo que blocó con seguridad el meta local Minutos después llegó un gran susto en forma de gol anulado al bimenor por fuera de juego de Rubén Parazuelos Después Emras tuvo en su cabeza una gran oportunidad pero se topó con una gran palomita de Iván En el 31 de juego un error del defensa local noreña al intentar sacar el balón jugado lo aprovechó Roberto López para batir con un toque sutil al portero local Tan solo seis minutos después una buena jugada la culminaba Marcos Paulo con un tiro raso para poner el 0-2 definitivo El cáncer vero local evitó el tercero de los mirandeses interviniendo con acierto ante Roberto López Inraz En la segunda parte Juan Durán también estuvo cerca de marcar pero su tiro se volvió a encontrar con los guantes del guardameta Cántabro El mirandés también estará presente el miércoles en el sorteo de la segunda eliminatoria Y para hablar de esta primera fase de la Copa del Rey tenemos esta tarde con nosotros a Juan Abril compañero de la Ocho Burgos Buenas tardes Buenas tardes Y a Paco Piñacova director de Burgos Deporte Muy buenas tardes Paco ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bueno, ¿sorprendió algo de esta primera eliminatoria? Bueno, a ver lógicamente si hablamos a nivel global la eliminación de dos primeras además de dos maneras tan distintas como fue el Cádiz y el Almería en ese partido que sobre todo si se pudo seguir en los últimos minutos el campo del Arenta ahí lo parecía el Sardinero de los años 90 con muchísima agua muchísimo barro y luego también la cantidad de equipos de segunda que se quedaron fuera pero en algunos casos sí que es verdad que rotaron mucho en otros casos no rotaron tanto como puede ser el caso del Zaragoza pero acabaron sucumbiendo ante equipos de inferior categoría como por ejemplo el Huesca el propio Zaragoza la Ponserradina muchos equipos que se han quedado fuera de esta copa que para muchos equipos de segunda lo reconocen abiertamente es un formato incómodo lógicamente porque para que les toque un primera tienen que pasar todavía varias eliminatorias eso fue lo que me sorprendió en lo general en las eliminatorias de los equipos burgaleses pues la verdad lo del Burgos yo no esperaba penaltis pero sí esperaba un duelo muy igualado y lo del Mirandés a ver la diferencia de categoría era en este caso quizás demasiado grande para lo que era el oponente que tenía un equipo que además curiosamente desde que se sabía que le había tocado el Mirandés no había ganado en Liga era una cosa muy curiosa la del bimenor que le aguantó pues 38 minutos al Mirandés así que en ese sentido por partes en regla general sí hubo para mis sorpresas en las eliminatorias de los equipos burgaleses me esperaba una resolución anterior del Burgos y sí me esperaba que el Mirandés no tuviera demasiados problemas con el bimenor Paco ¿los nuestros cumplieron? se puede decir que sí pero les costó yo coincido plenamente con lo que está diciendo Juan yo esperaba que el Burgos pues podía pasar algún apuro podía tener algún problema en el primer tiempo para no marcar goles pronto pero jamás pensé que podíamos llegar incluso a la proga porque estábamos cubriendo un guión que al que beneficiaba desde luego era el recreativo de Vuelva llevar a la proga y después al final a la lotería de los penaltis porque los penaltis pues ya se sabe lo que son te pueden salir bien o te pueden salir mal sí que es verdad que el Burgos tuvo hasta cinco ocasiones claras para haber podido marcar pero el Burgos careció de pegada en este partido no sé por qué pero no entraba no entró el balón en ocasiones clarísimas Juan Hernández Areso Curro al poste tuvieron sus ocasiones para haber podido resolver la eliminatoria sin tantas apreturas pero al final claro llegas a la tanda de penaltis a mí daba la impresión de que en esa tanda de penaltis el que mejor estaba psicológicamente preparado porque era lo que estaba buscando era indudablemente el recreativo de Vuelva fue una tanda de penaltis que no fue la alegría de la huerta precisamente en los lanzamientos porque fueron unos lanzamientos que se prestaban bastante a poderlos haber fallado pero afortunadamente en esta ocasión al Burgos le salió bien y estamos clasificados al final lo que interesa es eso cubrir el objetivo y el Burgos se clasificó el Mirandés también coincido yo creo que el Bimeno no era un rival como para que el Mirandés no pasara a la eliminatoria y no tuvo ningún problema porque ya en la primera parte iba con ese 0 a 2 en el marcador que le daba ya esa ventaja clara y nunca vio peligrar el no clasificarse el Mirandés por lo tanto guión cumplido por parte de los dos equipos que van a estar los dos en el bombo lo cierto es que el Recre que era el rival más complicado de los dos equipos en esta primera eliminatoria es un equipo con muchísimas historias el decano del fútbol español se vio un gran ambiente más de 10.000 espectadores en el nuevo colombino y quizá le corresponde de estar más arriba ya no en la clasificación que esta temporada tampoco le está yendo todo lo bien que le gustaría sino en una categoría superior ¿no? Es un recién ascendido con trampa el Recre tiene a ver ha pasado por unos problemas económicos que necesitaríamos no a uno solo fútbol necesitaríamos dos y aún nos quedaríamos cortos para explicarlos el año pasado en tercera federación ascendió con muchísima facilidad y el proyecto es de ascenso un proyecto del Recre es de subir a primera federación casualmente hasta hace un mes el equipo iba muy mal lo que pasa es que justo en este último mes antes de llegar al partido de copa ha ganado cuatro partidos seguidos y se ha puesto segundo a un punto del líder de la antequera pero está claro que dentro de los segundas federación junto con proyectos como pone otro ejemplo el Hércules por ejemplo de esos que están destinados a tener que subir sí o sí porque la presión es máxima o sea era un rival mucho más complicado de lo que la categoría indicaba luego efectivamente el ambiente del colombino hay mucha ilusión en Huelva porque el equipo vuelva a acercarse al fútbol profesional le quedan dos categorías pero de momento la cosa le está yendo ahora mismo relativamente bien y ellos iban con la ilusión de que podían eliminar a un segunda porque muchos equipos de segunda y de primera federación que se han cruzado con segundas en esta eliminatoria pensaban lo que hemos dicho al principio que para los equipos de la categoría de plata cambiando un poco el hashtag si me lo permite desde la copa en vez de la copa mola la copa sobra porque muchos rotan hasta en exceso pero el Burgos es verdad que hizo rotaciones pero jugadores habituales que salieron en el once lo pudo resolver antes también tuvo sus opciones al recre y suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Paco de la tenda de penaltis hay tres lanzamientos concretos que son para ponerlos en una escuela de cómo no se tiran los penaltis curiosamente solo se fallaron dos uno de los penaltis que no se pondría nunca en la escuela de cómo tirarlos acabó dentro pero también estuvo acertado Dani Barrio en las que tuvo que eso también es importante el portero del Burgos la mala fortuna en algún caso como el tiro al palo de Curro las dos de Juan Hernández especialmente la de la primera parte que no me explico todavía qué hace para golpear al aire cuando está completamente solo en el área pequeña bueno, sí la quiere dar con la izquierda me quiere dar con la derecha luego la que le saca Adrián Víctor es la que falla Arezzo también a dos metros del portero que la tira arriba quizás es un poco más complicada hubo ocasiones para resolverlo antes pero no se resolvió te tuviste que ir a la tanda de penaltis ahí como bien ha dicho Paco es la lotería es casi comprar décimos a ver si toca y en este caso pues tocó a favor del Burgos creo que fallara dos y que solamente Atienza fallara por parte del Burgos y ese exceso de minutos de competición no sé si crees que le podrían afectar al Burgos de cara a esta nueva jornada de la competición doméstica contra el Racing domingo 12 del mediodía un partido por cierto que estará bien arropado por la afición burgalesa con más de 800 personas yo creo que no le va a afectar para nada hay una semana de por medio estos partidos esta competición sí que te puede afectar si juegas el miércoles y luego tienes que jugar el sábado o el domingo pero en esta ocasión está bien colocada la eliminatoria con una semana de por medio lo cual permite a los equipos tanto jugar con todos sus efectivos porque no tienes por qué reservar a nadie puedes echar mano de todos tus efectivos porque tienes una semana de recuperación es decir es como una jornada más de liga en realidad lo que ha tenido el Burgos frente al recre y yo creo que no le va a afectar en absoluto el haber tenido que jugar hay una semana como digo de recuperación y nada por parte del mirandés sí que se vieron jugadores menos habituales del once titular Joseba Echeverría ya lo venía advirtiendo no es la competición en la que se tengan que centrar dando los apuros que está pasando en la competición doméstica no sé si esperabas el buen papel que hizo el mirandés para resolver el partido sin ninguna complicación sí sí que lo esperaba porque al fin el mirandés es una competición con que Echeverría diga que la primera vez es la liga y mirando a la Copa gusta y mucho y es verdad que rotó pero rotó con matices porque hubo jugadores del once titular que sí que salieron por ejemplo Roberto López Barbur la línea defensiva también porque con la lesión del griego Mikelis no anda muy sobrado de centrales el eslovaco en ras arriba en este caso porque no tiene otro delantero al estar lesionado Raúl pero sacó un once de ciertas garantías así que metió a dos jugadores del filial como son Juan Durán y Nacho Castillo que además sobre todo Juan Durán lo hizo muy bien pero en este caso el rival pero muy voluntarioso tuvo ese gol anulado que sí que me parece fuera de juego a todo un ilustre del fútbol de barro de nuestro país como es Rubén Palazuelos pero ya se veía que les iba sosteniendo el portero les iba sosteniendo Iván y que iba a llegar un momento el que Samurai iba a caer no que iba a caer de la forma en la que cayó porque la verdad es que es un error muy grave del defensa Noreña intentar sacar un balón recortando siendo el último hombre en la media luna del área y ahí se lo aprovechó muy bien Roberto López y luego de ese golpe anímico yo creo que llegó el segundo y ahí ya pues el mirandés se dedicó a contemporizar el bimenor lo intentó pero no generó prácticamente nada por no decir nada delante de la portería de Ramón Juan que volvió a jugar después de un mes sin ponerse bajo palos y bueno una victoria que le viene bien al mirandés para seguir adelante en la copa y también para cargarse de moral para la liga que al final ganar partidos a los grupos siempre les viene bien en este caso obviamente no lo puedes comparar como puede ser que ganaron un partido como el que hicieron contra el Tenerife en el campeonato nacional de liga pero eso es sumar una victoria que refuerce también la moral del grupo y mantener conectados a esos menos habituales que al final les vas a tener que necesitar tarde o temprano a lo largo de la liga porque las competiciones y más segunda son muy largas No sé si tú Paco harías una lectura que ese partido entre el mirandés y el bimenor era un poco partido trampa porque es verdad que el mirandés tiene un idilio con la copa siempre ha llegado a bueno o en algunas ocasiones ha llegado a fases muy elevadas y no sé si una derrota contra el bimenor hubiese podido todavía suponer un mazazo más de moral a un equipo que precisamente lo que le está fallando es creérselo un poco más Pues sí evidentemente la copa en este caso al mirandés le viene bien y mal le viene bien en el sentido de que le puede aportar moral le puede aportar ilusión le puede aportar un soplo de aire nuevo para enfilar lo que tiene de importante que es la liga todo lo que no sea para el mirandés distraer lo que es a los jugadores mentalmente de la competición liguera todo lo que no sea eso desde luego le va a venir muy bien porque una cosa tiene la copa tanto para el mirandés como para el burgo es lo que tiene tres factores fundamentales por un lado la moral y la ilusión que puede crear en los jugadores y que pueden jugar a veces los menos habituales y el burgo es por ejemplo ahora ha cambiado el chip ya seguro que se le ha olvidado el 0-1 del Tenerife y ahora va a viajar a Santander con la victoria aunque sea por penaltis frente al recreativo de Huelva lo mismo que le va a pasar al mirandés con el Cartagena que van a ir con más moral porque vienen de ganar yo creo que en ese sentido tiene una parte muy positiva la competición de copa la segunda cuestión es la promoción yo creo que los dos equipos quieren poder llegar a enfrentarse a un primera y tener esa promoción tener esa visualización tanto del club de su ciudad los jugadores verse ante un primera división puede ser muy interesante tanto para unos como para otros y la ilusión de las dos aficiones y la tercera los ingresos no nos olvidemos que los ingresos en la copa también son un poco el objetivo al final si te enfrentas a un primera división pues vas a tener evidentemente unos ingresos importantes vas a jugar en tu campo y te puede solucionar en algunos casos una parte importante de la temporada en el caso del Burgos quizá y del Mirandés quizá no tanto porque están ya en el fútbol profesional pero también los ingresos les van a venir bien yo creo que son tres aspectos que les viene muy bien a los dos equipos tanto al Mirandés como al Burgos siempre y cuando y especialmente en el Mirandés que es lo que me has preguntado no le distraiga al Mirandés el tema de la copa de la liga porque estando en las últimas posiciones como está todavía que tiene que salir de ese pozo en el que se encuentra en la competición liguera quizá no le interesa demasiado desgastarse y estar pensando en otra competición diferente hasta ahora la competición de copa sí que ha deja una semana de intervalo para recuperarte pero imagínate que tienes que jugar miércoles copa y domingo en liga te puede mermar posibilidades frente a otros rivales y no olvidemos que aquí lo importante para los dos equipos es salvar la categoría en la segunda división precisamente el Mirandés deberá esperar hasta el lunes a las nueve de la noche para enfrentarse al Cartagena no sé qué expectativas tenéis de ese partido donde el Mirandés ya tiene que empezar a sumar de tres en tres para realmente demostrar una mejoría en sus resultados pues yo creo que fíjate va a ser el duelo la juventud y el descaro contra la experiencia y el saber hacer porque si buscas un equipo con jugadores experimentados y que se conocen de perlas la categoría casi te sale el Cartagena porque tiene jugadores Hortuño Miquel Rico Lucas Angali Pablo de Blasis su portero aunque era suplente Mar Martínez Pablo Vázquez un equipo cargado de jugadores que saben de qué va la segunda división y además está arriba en la parte alta de la clasificación el Cartagena viene también de ganar en la Copa ganó 0-1 en Alfaro tienen toda una semana para preparar el partido y el Mirandés pues como siempre tiene que encomendar al Factor Anduba ya consiguió derrotar a un equipo que venía mal luego se resarció en Burgos pero no estaba bien como era el Tenerife que también es otro candidato a estar arriba y por qué no intentar poder meter mano a un equipo como el Cartagena repito repleto de oficio experiencia y saber estar a paladas porque tiene jugadores muy 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 experimentados luego todo todo partido es distinto todo partido es un libro diferente con un inicio y un final distinto pero está claro que el Mirandés va a tener que tener mucha paciencia para poder superar a un equipo que sabe a lo que juega que tiene muy claras cuáles son sus sus puntos fuertes y que desde luego un caramelito tampoco es desde luego como no lo es nadie en segunda división pero el Cartagena puede ser un rival terriblemente rocoso por esa experiencia de sus futbolistas pues es sin duda una jornada muy atractiva para los equipos de segunda división el Burgos contra el Racing un Burgos que como decíamos irán al Sardinero más de 800 aficionados y el Mirandés que recibirá el Cartagena el lunes a las 9 de la noche y antes de cerrar el espacio de tertulia del fútbol pues bueno vamos a dejar en la mesa de no solo fútbol los objetos que ha podido traer el Burgos Club de Fútbol como son la taza del Centenario y la bufanda que vienen a añadirse a ese bodegón deportivo que tenemos en no solo fútbol y que sigue alimentándose con cada club que pasa por aquí ahora sí hacemos un breve alto en el camino y encaramos la recta final de no solo fútbol para hablar de rugby Abrimos ya este último bloque de no solo fútbol de hoy para hablar de rugby porque había muchísimas ganas de ver de nuevo al Recoleta Subu compitiendo en San Amaro ante sus aficionados esto es lo que pudieron recoger los aficionados de la 8 Burgos los compañeros de la 8 Burgos con los aficionados al rugby burgales ¿Ganas de este encuentro regional? Claro siempre son en Ribeira Regional ya tan bonito y disfrutar No sé ¿qué se espera? ¿qué se espera? bueno en mi caso concreto pues ganar y bueno a ver que gane el mejor en cualquier caso pero bueno que sea como tiene que ser Pues sí, claro el derby este regional siempre está bien y más y ganamos así que a por ellos a por Valladolid Bueno, la verdad es que sí es la primera vez que venimos y pues con ganas de ver cómo es y todo Animando desde Valladolid en este caso Sí, efectivamente hemos venido está cerca y además un derby regional que está muy bien ¿Con ganas? Con ganas, sí que gane el mejor porque es verdad que es un equipo el Burgos está muy bien este año y espero que que sea un buen partido y que gane el mejor ¿Cuánta amistad se demuestra en el rugby también? ¿Un deporte? Sí, sí es el mejor deporte del mundo eso está claro de hecho solo ver el respeto que tienen los jugadores por los árbitros ya merece la pena Sé que va a ser un partido súper entretenido interesante y bueno ojalá que les vaya bien ojalá que les vaya bien que gane el mejor ¿no? Obvio siempre que va a ganar Burgos no tenemos duda Somos de aquí al lado y entonces somos socios y nos gusta venir a ver los partidos del Recoletas Pues sí porque ya desde el año pasado que no venimos ya había ganillas sí, había ganillas Falta hoy la grada para la animación eso sí Bueno pero suele pasar aparece y desaparece la van poniendo y quitando cuando bueno cuando se estima pero bueno apoyaremos a tope seguro Bueno siempre es una vergada en esos lados de allí y ahora no hay no sé se queda pequeña y bueno eso sea cosa del ayuntamiento ya Que lo vuelven que insistan que lo consigan claro que sí cuando coges e insistes es más fácil conseguir las cosas El Recoletas hubo no pudo sorprender al Brac Quesos entre Pinares y terminó cediendo por 27 a 31 El encuentro resultó muy igualado y al descanso el marcador reflejaba un ajustado 9 a 10 para los visitantes Durante la segunda mitad los hombres de José García llegaron a ponerse por delante por 17 a 10 pero los queseros endosaron entonces a los gualdinegros un 3-21 de parcial que dio la vuelta a la tortilla Un último ensayo burgalés dejó el marcador en 27 a 31 para los vallizoletanos Yo creo que no yo creo que no se puede hacer nada con esto ¿Vale? No estuvieron en el placase Estaba claramente había un espacio entre ellos y los compañeros Y para hablar de ese partido tenemos esta tarde con nosotros además de a Juan Abril que le hemos presentado en el bloque anterior a Ramón González directivo del Recoletas Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Y a Urko Zumeta jugador del Recoletas Hubo Buenas tardes Buenas tardes Bueno, ¿qué faltó para dar esa sorpresa que estuvo por momentos ahí? Bueno, yo creo que el partido estuvo muy igualado en todo momento Yo creo que deberíamos de haber mejorado sobre todo hicimos muchos fallos fallos individuales que nos costaron pues unos puntos que fueron vitales al final que al final no pudimos no pudimos ganar por eso porque hicimos muchos fallos individuales y además este año Ramón el Brac digamos que se quiere resarcir de lo del año pasado ¿no? no es habitual que como les pasó el curso pasado se quedaran fuera de playoff y este año van a por todas el año pasado fue una sorpresa terrible lo del Brac la verdad es que nunca yo creo bueno no sé el histórico pero es muy difícil encontrarlo en esas posiciones ellos también empezaron un poco con temas de lesiones ya se vinieron un poco abajo pero bueno lo del Brac es la situación que tienen actualmente es igual que Brac y El Salvador siempre han sido equipos en la liga española que están arriba y continuarán estando arriba bueno lo del año pasado yo creo que fue algo accidental y bueno pues ahí están ahí se les ve tienen poderío y tienen tienen seguimiento de su gente en Valladolid con lo cual van a seguir van a seguir dando guerra en la liga española indudablemente lo cierto Urko es que estuvisteis cerca estáis siendo un equipo bastante sólido en este inicio de temporada quizá se vio el partido más irregular de los que habéis jugado bueno sí que fue para mí el partido con mayor intensidad hasta ahora y yo creo que pudimos dar la talla que estamos para competir con cualquiera y yo creo que se ha demostrado pero pero sí nos faltó eso la disciplina y sobre todo pues estar atentos en todo momento y no tener los fallos que te he comentado antes y al final también ante un Brac en la segunda parte la cosa se puso bien pero cuando ellos también pisan el acelerador chicos la verdad es que ese 321 pues bueno lo que decía Urko hay errores que ellos los castigan a ver indudablemente de lejos no fue nuestro mejor partido indudablemente la verdad es que como dice Urko aparte de los fallos individuales yo creo que defensivamente no tuvimos nada que ver con lo que somos habitualmente fallos a ver que en el primer minuto de partido nos marcan un ensayo luego cuando dieron la vuelta al marcador es cuando salió Jerry que en dos jugadas nos hizo polvo es decir fueron tres jugadas muy particulares que claro son 15 puntos son muchos puntos pero a pesar de todo que fue un partido para mí nuestro no voy a decir mediocre pero débil fue muy flojo estuvimos ahí 27-31 o sea que es un equipo que tiene potencial al Brac le faltaban efectivos nosotros también teníamos un par de ellos con la selección española alguna lesión bueno esto es el día a día de la competición pero yo creo que tenemos mimbres y a poco que pulamos estos errores yo creo que el objetivo que nos marcamos esta temporada tenemos que estar entre los seis primeros es indudable hasta ahora siempre decíamos que no hay que descender pero este año ya no este año hay que estar entre los seis primeros es nuestro objetivo y hay que ir a por ello se vio además la vuelta al equipo a San Amaro había muy buen ambiente hizo buen tiempo no sé qué tal fue ese reencuentro con la afición porque hacía muchas semanas que no jugabais la verdad es que se agradece un montón toda la gente que nos viene siempre a animar a apoyar pase lo que pase siempre están ahí y la verdad es que el tiempo acompañó y fue un día muy bonito sin ir más lejos este domingo hay un nuevo partido en San Amaro 12 y media ante Ordicia no sé si ese partido llegarán por fin las ansiadas gradas me alegra que me hagas esta pregunta no sé si quieres te cuento algo que pueda saber más como es no sé el infinito del mundo temas nucleares no tengo ni idea o sea gradas no tengo ni la más remota idea lo dudo porque supongo que si hubiera habido gradas o previsión nos hubiéramos enterado pero es que no tengo no tengo datos la verdad es que es una es un revés gordo para nosotros la organización de los partidos se hace se hace muchísimo más difícil claro a la gente la tenemos que acomodar como podemos en la grada principal no siempre hay sitio para todos se exige muchísima más gestión pero bueno a ver gracias a Dios por ejemplo este domingo hizo solillo que eso se agradece fíjate el día que ha salido hoy que ha estado un día bastante horrible para el tema del público sobre todo entonces fue de agradecer y mientras tengamos un poco de solillo vayamos aguantando el tiempo yo creo que que podemos ir adelante pero las gradas se nos están haciendo imprescindibles si no es que parece que no podemos crecer hace alrededor de un mes estaba por aquí Miguel Ángel Manso estaba también el presidente y ya se hablaba de que para este partido estarían las gradas no sé si ha habido respuesta por parte del ayuntamiento y se ha pedido más moratoria consultamos la semana pasada por el partido del BRAC porque el BRAC atrae mucha gente para ver si podíamos contar con ellas no tenemos una respuesta clara supongo no lo sé no sé quién puede saberlo pero nosotros mira trabajamos con los datos que tenemos y de momento hasta que nos lo confirmen seguimos igual vamos acomodando a la gente como podamos y eso bueno a seguir trabajando y a centrarnos en el deporte que es el que es el partido y lo demás que no depende de nosotros pues cuando tenga que ser será es decir que contra Ordicia tampoco ponéis la mano en el fuego yo no lo espero no lo espero pero basta que mañana alguien diga pues mira sí están perfecto estupendo y daré abrazos a quien sea necesario pero ahora mismo no tenemos ninguna noticia yo tuve la oportunidad de conversar estos días con Miguel Ángel Manso por WhatsApp y me dijo la última respuesta que tengo es que estarán para el 15 para el 15 de noviembre para el 15 no me puso mes yo creo que era de noviembre yo podría ser canero también acabé haciendo alguna pequeña broma con él pero desde luego se le notaba que le habían dicho que la última noticia que tenía era el 15 eso es mañana eso es mañana no sé cómo estará la cosa yo me pongo en este caso más de lo que opina Ramón de que me parece me parece que no van a estar pero recalco me parece ojalá estén y me comerían mis palabras pero bien a gusto creo como también me ha dicho él es que no depende del Recoretas depende de quién depende depende de una administración pública y ahí no se puede decir nada depende del Ayuntamiento de Burgos y ese tema de lo que no se puede controlar yo creo que el Recoretas más no lo ha podido intentar pero si no hay esa respuesta por parte de las administraciones como no las lleven como un paso de semana santa yendo a buscarlas a los almacenes pues no sé quién las va a llevar ¿qué capacidad creéis que os permitiría crecer tener esas gradas para que los aficionados disfruten del partido con mayor comodidad? es que las gradas que tenemos actualmente tienen una pega por ser benévolo es decir mientras haga solido estamos bien pero como se ponga que algo de agua aquello no hay manera las filas de abajo se inundan con lo cual casi inutilizas toda la primera fila ¿vale? hay muchísima gente que se va a la parte de arriba porque no se puede sentar con lo cual hay bastantes plazas que en caso del tiempo malo se quedan inutilizadas de la grada principal que son aproximadamente 500 plazas entonces claro no es lo mismo poder acomodar a gente en otras zonas ¿vale? que centrarnos únicamente porque no solo que llueva en el momento del partido es que si te llueve antes y si te ha inundado todo pues no puedes hacer nada luego además es que claro nosotros a los socios tenemos hay socios que pagan un dinero un extra por estar en la grada y hay otros que bueno pues pagan otra cantidad claro pueden sentirse agraviados los socios que pagan más oye es que estáis colocando a todos en la grada y yo pago más a ver lo sentimos de verdad lo sentimos pero queremos dar a todos el mejor acomodo posible y obviamente es que necesitamos esas gradas necesitamos esas gradas ¿por qué? tenemos compromisos con la universidad para al patrocinadores para personas que vayan a ver el partido nosotros colaboramos con Aranda y nos estamos esperando a poder tener las gradas supletorias para que la gente de Aranda los niños de Aranda la gente de Aranda venga aquí a ver el partido porque forma parte de nuestro intercambio es decir entonces esas plazas nosotros no podemos invitar a toda esa gente y que quiten plazas socios entonces al final es todo como un círculo cerrado que no parece que no salimos hasta que lo cortemos y pongamos esas gradas pues esperemos que ese mensaje que le llegaba a Juan sea del 15 de noviembre y que mañana empiece a trabajarse en esas gradas para que el partido contra Ordicia que además se presupone que va a haber mucho peor tiempo que el de este domingo pasado pues ya se pueda ver con más aforo con más público y en lo deportivo Urco no sé qué esperas sé que sacudirse pronto esa derrota contra Ordicia que es un rival mucho más asequible no me parece un rival tampoco que sea más asequible el Ordicia siempre ha tenido muy buen equipo y vamos a tener que trabajar muy duro porque ellos también tienen una delantera fuerte con gente grande y bueno vamos a tener que ganárnoslo si queremos si queremos hacer un buen partido que es muy importante para nosotros porque al final es un rival directo para entrar en esos seis primeros puestos recuperáis Ramón a esos jugadores que están compitiendo con la selección de cara a este domingo aparentemente además lo comentaba con Urco antes de entrar que los dos se recuperan creo que no han venido ni tocados ni nada del partido de la selección y lo que nos falta por ver es las bajas bueno a Andú le tenemos de baja seguro porque creo que lo operaban esta tarde tenía un problema en la mano y hay que ver sobre todo Tom y Carrió que también le hacían pruebas esta tarde que es muy importante a ver estos son los condicionantes con los que hay que trabajar toda la temporada y por eso se hace un equipo como se hace y con la amplitud que tiene también esta semana han venido dos personas nuevas que es Carranza y Coronel que la verdad que son dos aportaciones que esperemos que nos den un gran rendimiento y bueno yo a ver Ordicia es sobre todo yo tengo confianza porque jugamos en Burgos la verdad es que jugar en Burgos no sé por qué pero rendimos a muchísimo más nivel que cuando hacemos desplazamientos Ordicia es un rival muy duro lo que pasa que tenemos que empezar ya a marcar el territorio ahora de momento Ordicia está por detrás y tenemos que mantenerle detrás y eso pasa por ganar aquí o sea no es un si tenemos un traspié no es algo descabellado y no es algo que vaya a acabar la temporada pero pero hay que empezar a sumar esos puntos y no quedarnos atrás la temporada regular empieza a coger ritmo ya dejando atrás la competición europea no tenemos tiempo para más os agradezco muchísimo que hayáis podido venir esta tarde aquí gracias Urco gracias Ramón muchas gracias gracias Juan y ahora encaramos la recta final de no solo fútbol hablando del cross de Atapuerca que se celebró ayer la prueba que se pudo seguir en directo a través de esta casa no defraudó a nadie y dejó un fin de semana de atletismo de altísimo nivel en las pruebas sub-23 Andrea Romero fue la vencedora en chicas y Miguel Ángel Martínez en la masculina en categorías absolutas la que nieta Beatriz Chebet se desquitó del segundo puesto del año anterior y ganó con autoridad por su parte en la masculina el recién nacionalizado español Thierry Ndi Kumenayo ganó en el sprint al kenyata Levi Kivet Tiempo ahora de repasar los resultados del resto de la jornada para los equipos burgaleses Lo hacemos hablando de balonmano el tubo Saranda regresa a la senda de la victoria después de imponerse a Zaraut en un partido en el que los de Mariano Ortega fueron de menos a más y ganaron por tres goles por su parte Lugu San Pablo no pudo traerse una victoria de Nava cediendo en el tramo final un parcial de 7-0 que marcó el desenlace del partido en fútbol Primera Nacional Femenina las blanquinegras no pasaron del empate ante el Lograñez y recibieron un gol de las visitantes en el minuto 81 y bajan hasta la quinta posición En fútbol sala el círculo Big Mat ganó el partido con un taconazo de Miguel a falta de 10 segundos para el final del partido con este triunfo los verdiblancos son quintos y en baloncesto en silla de ruedas el servigés suma y sigue los de Jonathan Viver se impusieron al puerto llano y ya son líderes en solitario de la segunda división Y hasta aquí lo que ha dado el No Solo Fútbol de hoy volvemos dentro de 7 días hasta entonces sean felices ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!